Cuando maneja la pelota Tarrades en la zona defensiva, Berites, levantaba la pelota por arriba, está habilitado, atención aquí está con la pelota Romero, apuntó Romero, viene el remate, gol, 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 de Trinilense aparece Fernando Romero para poder hacer ese bombazo dentro del área grande del Sol de América, Gerardo Ortiz no pudo hacer absolutamente nada, recibió solo, Encaro se metió dentro del área y boom, esa pelota hacia el palo derecho del portero Gerardo Ortiz, gana ahora Trinilense, Fernando Romero, el autor del gol, Diego Orlando. Pelota profunda de Benítez para que se meta por el costado derecho, en gran velocidad realmente Fernando Romero, para mí no me parece posición adelantada, gana muy bien las espaldas de los defensores de Sol de América que se quedaron dormidos, No perdona Romero, apenas ingresa al área, saca un zapatazo con pierna derecha cruzado contra el poste de derecha de Ortiz, la pelota termina venciendo al golero, gran definición de Fernando, para darle el primero del compromiso al conjunto de Trinidad, gana 1 a 0 ante Sol de América. Hace 24 años se nacía Fernando Raúl Romero González, que hoy marcó su tercer gol en lo que va del año, el segundo en Copa de Primera. El gol se produjo... A los 27, primera etapa. ¡Arregate Trinilense! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¡Uy! De Trinilense aparece el número 27 Marcos Machuca, como un fantasma, capturando esa pelota hacia el vértice, el lado izquierdo del portero, Gerardo Ortiz, y colocó un bombazo lejos de la mano del portero Gerardo Ortiz, hacia el palo derecho, bombazo, 2 a 0, gana Trinilense. El gol lo hizo Marcos Machuca, con un potente remate, Diego Orlando. ¡Qué golazo, realmente! De Marcos Machuca no sale nadie a cerrar esa posibilidad de remate de fuera del área. Y se tuvo la fe necesaria, evidentemente, Marcos Machuca, como para buscar el palo más lejano de Gerardo Ortiz, le termina clavando casi en el ángulo superior derecho, para marcar el segundo gol del conjunto de Trinilense. Verdadero golazo de Marcos Machuca, para que sea 2 a 0 ya el resultado a favor del conjunto del barrio Trinidad. Cae Sol de América estrepitosamente nuevamente. ¡Nueve, setenta! Apareció Marcos Antonio Machuca Galeano, delantero paraguayo de 19 años, marcando su segundo gol en primera división, el primero en lo que va de este año. El gol se produjo... Clavado a las nueve, segunda etapa. Aquí va a indicar el árbitro, señoras y señores, el penal suspira al estilo Cristiano Ronaldo, aquí el jugador Pedro del Valle. Va a rematar esa pelota para el conjunto de Trinilense, será el tercero. Ahí está el arquero Ortiz, atento, con los ojos bien abiertos, manos extendidas, por cierto. Va con la pelota del Valle, va a rematar de derecha. ¡Gol! 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 Trinilense, uno, dos y tres, tres a cero el partido de penal, Pedro del Valle hacia el palo derecho, casi en el medio. Diego, potente al ras del piso, Gerardo Ortiz no pudo hacer nada. Pedro del Valle, el autor del gol. Es el tres a cero para el Triqui, Diego. Bueno, qué paliza se está llevando realmente el conjunto de Solde América. Va Pedro del Valle, trotecito, corto, espera, aguanta, trata de aguantarlo también Ortiz. Elige el costado izquierdo del golero de Solde América del Valle. Coloca del medio, levemente inclinado al costado derecho. Queda totalmente descolocado Gerardo Ortiz y recibe otro gol desde el punto penal. Del Valle se anota también como goleador para marcar el tres a cero en este compromiso. Goleada de Trinilense ante Sol. ¡Nueve y setenta! Apareció Pedro Reinaldo del Valle Romero, atacante paraguayo de treinta años, marcando su gol tres en lo que va del año. El gol se produjo... A los diecisiete, segunda etapa. Viene el tiro libre, atención, aquí está Riveros, Romero, Riveros... ¡Gol! 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 ¡De Trinilense! Viene a celebrar allí ese pase, decía, decía yo, si era justamente una jugada de pizarra, aparecía, señoras y señores, el cuarto tanto, aparece Romero para poder enviar esa pelota al fondo del arco de Gerardo Ortiz, una bomba, allí el pase de Riveros, y Romero aparece para poder convertir el cuarto tanto favorable para Trinilense. Aquí gana cuatro a cero el partido a Sol de América, Diego. Sí, señor, y este gol hace que se empiece a retirar el poco público de Sol de América que está aquí en la visera. Lo cierto, lo concreto, jugada preparada, Riveros toca, se pierde las marcas de Fernando Romero, lo dejan solo, aparece a la altura del primer palo, borde del área chica, remate pleno, con pierna derecha, poste izquierdo, nada que hacer Gerardo Ortiz, cuatro a cero, cada vez se hunde mal, viene de una goleada ante Luqueño, y ahora una goleada ante Trinilense, no puede ver equipos auriazules, evidentemente Sol de América. Otra vez apareció Fernando Raúl Romero González, delantero paraguayo de 24 años, marcando su gol cuatro en lo que va del año, el número tres en Copa de Primera. El gol se produjo... A los 20, segunda etapa.